De nueva cuenta, se encendieron los focos rojos en el municipio de Tulum, con el hallazgo de este miércoles de un hombre ejecutado a balazos sobre un camino de terracería que conduce o un banco de materiales frente al hotel Dreams Tulum. El cuerpo de la víctima fue encontrado por volqueteros, por lo que la zona fue acordonada a fin de recabar las primeras evidencias. Hasta el momento, el cadáver se encuentra en calidad de desconocido. Recordemos que durante la madrugada de lunes, una mujer fue ejecutada a balazos frente a la clínica UNEME, de aquel municipio, y un hombre también fue ultimado, pero en otro punto de Tulum. UNEME